A esta hora de la tarde, con menos de la mitad de los precintos ejecutados, hay una evidente tendencia de más de un 78% para el senador Marco Rubio. Esto es lo que nosotros esperamos que ocurra en el resto de la noche. Obviamente los números son apabullantes, nosotros vemos una tendencia de una victoria clara para el senador Marco Rubio, que fue el candidato que estuvimos respaldando. La participación en este momento se está viendo conforme a lo que habíamos proyectado que iba a ocurrir. Todavía falta la mitad de los colegios por escultar y lo había. El decir que ya esa contienda se cerró, se necesitan 1.237 votos de delegados para amarrar la nominación. Al momento no se han llegado ni siquiera a 500 delegados por ninguno de los candidatos. Así que esta votación en Puerto Rico, además de que fue el compromiso que llevamos por la campaña que hicimos, va a demostrar que el voto hispano es importante. Más de un 30% del voto hispano está en juego en la elección de noviembre a nivel presidencial. Así que Marco Rubio puede representar esa nueva cara del Partido Republicano. Ahora viene la primaria en el estado de la Florida, que es el 15 de marzo, donde hay más de un millón de puertorriqueños recibiendo allá, en una comunidad latina bastante grande. Faltan todavía más de 20 estados donde hay participación latina. Así que yo creo que esto todavía no está... Faltan todavía más de 20 estados donde hay participación latina. Gracias.